Más de 20 familias vaciaron sus casas y se fueron sin mirar atrás. Las amenazas de los pandilleros de la comunidad Tutunichapa 1, que limita con la colonia Guatemala, obligaron a los habitantes a abandonar los hogares que por generaciones les han pertenecido. Estamos indignados porque toda la gente ha salido aquí sin haber para dónde agarrar, porque toda la gente se ha ido a amontonar con la misma familia. Hay un gobierno y no poder hacer nada. No poder hacer nada, pues. Tantos años de vivir aquí uno y dejar su patrimonio aquí, botar. Indignación y resignación son los sentimientos que predominan. Y aunque se van en contra de su voluntad, todos ellos prefirieron entregar sus casas antes que sus vidas. Nosotros tenemos 45 años de vivir ya aquí. La familia ya, todos hemos crecido aquí. Porque ellos dicen que si uno, hasta los perros se van. Uno ya está amenazado a muerte aquí. Algunos decidieron cerrar este capítulo de forma definitiva y aseguran que nunca van a regresar. Hasta las paredes y techos, que fue lo único que dejaban atrás, fue destruido para evitarse más problemas. Desde que se supo de las amenazas, la policía se ha mantenido patrullando la zona. Ayer digamos que se fueron 20 y ahora una más, harían 21. Solo eso se detiene de conocimiento. Por las amenazas ahí de los pandilleros. Las que se tenían que ir ya se retiraron, los demás solo están haciendo este cierre, un muro perimetral que van a hacer para seguridad de ellos mismos. Para el noticiero, Samali Tinarte. Gracias. 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 Gracias.